bienvenidos a otro vídeo de hey monster que como ya sabéis también se llama ahora monster pack y en esta ocasión nos vamos a centrar en las habilidades de los pokémon para ello nos vamos a pokémon nos vamos a la pestaña habilidades vale y aquí vemos las habilidades pasivas vale os acordáis de las ediciones cuando ya incluía habilidad pasiva de los pokémon por ejemplo en rai chole de electricidad estática que si le hacían un ataque físico paralizaba al enemigo vale pues por ejemplo aquí está es static luego tiene la line box que aumentaría el especial attack y luego está la bola de asociación que restauraría un 25% del hp máximo cada vez que llegará a un cierto daño vale como activamos estas habilidades pues para ello tenemos que tener la habilidad en sí vale y las micro cápsulas las micro cápsulas por ejemplo para el f es por el cápsula necesitamos 10 micro cápsulas y aparte vale para las azules pues necesitamos 30 micro cápsulas por ejemplo esta sería la static cápsula que es la habilidad que podríamos enseñarle a rai cho las micro cápsulas como se consigue pues podemos cambiar la cápsula ya he hecho por ejemplo le damos a reservar y podemos cambiar estas cápsulas que tenemos hechas las verdes se cambian por una micro cápsula vale las azules se cambian por dos micro cápsulas cada una las lilas se cambian por cuatro micro cápsulas cada una como veis está del tipo ataque del tipo defensivo y de velocidad de acuerdo cada pokemon puede tener puede aprender varias habilidades depende de lo que nos interese en cada pokémon vale nosotros tenemos dos cápsulas creada ninguna de estas servirían para rai cho en este caso pero las que no queramos podemos irlo cambiando por las micro cápsulas para componer otras cápsulas vale le daríamos a resolver y como veis nos cambiaríamos esta cápsula por un punto de micro cápsula por ejemplo las verdes necesitan 10 micro cápsulas las azules necesitan 30 micro cápsulas para crearse las lilas necesitan 200 aquí podríamos elegir la micro cápsula que mejor nos viniera y las doradas por supuesto necesitan 600 micro cápsulas las únicas formas de conseguir micro cápsulas son cambiar las cápsulas por micro cápsulas esta es la forma sin pagar o siendo beat vale siendo beat siendo beat aquí en privilegio no como veis nos están dando micro cápsulas vale yo soy beat 0 y podría comprar 5 micro cápsulas vale 5 piezas de micro cápsulas por 465 gemas vale o no sé si me saldría incluso sería por 1 vale luego bis 1 tendría este bis 2 bis 3 etcétera va a hacer una idea si no soy beat si no soy beat la única forma de conseguir las micro cápsulas es cambiar las cápsulas que ya tengamos por micro cápsulas vale sería la única forma gratuita después otra forma de la otra parte pues aquí como veis tengo una común cápsula desbloqueándose que son los que nos darán la cápsula final que hemos visto y tengo una cápsula rara desbloqueándose que tarda 7 horas podemos acelerarlo con cristales pero no lo recomiendo y donde se conseguían estas cápsulas o es estas piezas estas cápsulas en bruto como están ahora para añadirlas aquí desbloqueando la pues como he dicho o como comenté en el vídeo parte 1 de actualización vale nosotros vamos a pues y por hacer y por hacer las cuales vale diarias pues como veis nos van dando estas estas nuevas cajas donde tendremos cápsulas y al hacer las diarias nos darán esta que nos dan una épica o legendaria que sin duda son mejores luego lo único que tenemos que hacer es ir a mochila vale irnos a otro y aquí tenemos lo usamos le damos a máximo abrimos y aquí se me han abierto las cajas que si nos vamos a pokémon nos vamos a habilidad nos vamos a la ram resear como veis aquí tenemos para empezar hay otras siete horas y vamos a poner otras las ponemos tenemos que esperar el tiempo y cuando esté nos quedará algo parecido a esto en la mochila en otros nos quedará algo parecido a esto y ya os digo las que queramos las podemos cambiar o nos las podemos quedar para la habilidad que le queramos enseñar a un pokémon de nuestro equipo cada pokémon como os digo va a tener varias vale aquí nos dice el nombre nosotros tendríamos que buscar cuál es vale inner focus y que en el vale tendríamos que buscarla inner ponemos inner con dos n por eso no nos la ha encontrado buscamos ponemos inner buscamos buscamos no estaría aquí entonces nosotros buscaríamos aquí está inner focus vale una de las que aprende dragonite épica vale y cuando la tuviéramos se la podríamos enseñar o el king vale he escrito mal he escrito mal también es con dos n sería buscarla otra vez que amenaza soy que le doy a la l buscamos buscamos nos sale vamos a defensa vamos a defensa la buscaríamos bueno pues entonces a lo mejor sería de habilidad aunque no me suena que sea de habilidad aunque no me suena que sea de habilidad normalmente normalmente el buscador te tendría que dar facilidades pero parece ser que no funciona muy bien o que es una pieza que tú ya tengas pues la buscaríamos por aquí y son las dos habilidades que podría aprender dragonite vale como cada pokemon va a tener la suya vemos las denteis flame body vale o sea cuerpo en llama y presurizar nos van a describir un poco lo que hace cada una y ya os digo nos la dan en las cajas estas nuevas en las misiones al completar las misiones diarias nos van a dar una caja donde pueda haber una rara o común nosotros nos podemos ir a poke center vale arranca sule desbloquear las gemas en bruto que como os digo nos quedará aquí la habilidad si no nos interesa la habilidad la podemos cambiar por las micro cápsulas si no nos interesa la habilidad que nos ha desbloqueado y vamos coleccionando micro cápsulas es la única forma gratuita de tener micro cápsulas la otra forma como ya hemos visto es de servir y cuando tengamos la cápsula de habilidad que nos interesa para nuestro pokemon pues se la enseñamos y ya tendremos un pokemon con una habilidad pasiva cada cual que utilice la habilidad pasiva que más le convenga en su pokemon a razón de tener equilibrado el equipo bien pues hasta aquí la explicación de la habilidad de los pokemon nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo